un saludo a toda la comunidad youtube facebook tiktok y género inversa mene aquí tenemos un honor x7a de nuevo ven la resistencia está apagado el voltaje 3.3 switch hacia acá los switches hacia acá de la resistencia alimentación consumo 0.4 la pila está conectada ahora acá tenemos el software le damos doble clic maximizamos entonces aquí tenemos todo ya listo no pasa nada entonces vamos a aprender el switch de interrupción y miren ahí está no está titirando porque yo lo tenía ahora pero vamos a detectar vamos de nuevo y apagamos desconectamos desconectamos todas las interrupciones volvemos y conectamos de nuevo que ahorita están probando ok volvemos a aprender y ahí sí miren ahí está como les dije switches aquí el voltaje se ve no se ve bien pero está en 3.3 pila conectada aquí 44 entonces acá le damos clic aquí aquí está física drive 1 ok le damos clic aquí y miren ya nos leyó todas las peticiones aquí nos sale siempre esta cuestión entonces que hacemos para remover el frp frp mix y pero si yo siempre distinto estos tres para seguridad y después le damos aquí donde dice que era así clic aquí 10 disculpen la luz es un vídeo improvisado entonces aquí está en el proceso nos dice los clúster los cilindros y empieza a hacer su proceso así de sencillo con una herramienta que vale 20 dólares ahí está ahí está la tabla de peticiones ahí estás borrando el persist este el persist maneja lo que es el aire el mix ahora desconectamos y listo eso es todo saludos les hablo davison experta 2017 recuerda que tenemos nube de rom pachada de por vida más canal 600 pesos mexicanos 30 dólares o 30 usdt saludos a 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 Gracias.